Arrancamos esta semana, la semana pasada arrancamos con la actividad. Los horarios que estamos funcionando son de mañana y tarde. De mañana de 8 y media a 9 y media tienen a partir de 7 años. Después hay un grupito de competencia, que son poquitos. Y después puse un horario de 10 y media a 11 y media para los más chiquititos que no pueden ir a la tarde, tienen clases y a la mañana por ahí tienen libre. Pero bueno, dejé un horario, por ahora no están viniendo ninguno. Pero bueno, por las dudas, si alguno se quiere hacer presente, puede venir y consultármelo y no habría ningún problema. Bien, los chiquititos de este grupo, ¿qué edad comprendes justamente? De 3 a 6 años. A partir de los 7 ya empiezan a entrenar con los de categoría más avanzada y bueno, los que recién se inician también pueden arrancar. Si tienen más de 7 años, pueden arrancar juntos. ¿Cuál es la idea de las clases? ¿Cómo un poco las fuiste diagramando? Más allá de que esto recién comienza. Bueno, los primeros días fueron complicados, no muy diferentes ahora porque no hay mucho material. Nos vamos arreglando con lo que tenemos, de a poco vamos a ir adquiriendo más materiales y bueno, vamos planificando, voy planificando clases que dentro de todas sean divertidas y bueno, con lo que tenemos nos arreglamos. Mientras tanto tenemos el mini tram, la lengua, tenemos un colchón grande y después, bueno, colchones que fuimos haciendo de las fundas y demás. ¿Los chicos piden cosas específicas? Aquellos que ya tienen un poquito más de experiencia, los que recién se quieren iniciar, bueno, por ahí, ¿qué es lo que van a estar realizando? Sí, sí, claro, ellos estaban acostumbrados a tener casi todo. Bueno, muchos de los chicos se los llevaron al centro y bueno, acá algo quedó y bueno, vamos a ir incorporando el inflable, piden mucho, que era lo más divertido, si no las paralelas, que ya las van a ir colocando también. Muy bien. Bueno, pero la idea es que se acerquen y conozcan un poco la propuesta, ¿no? Sí, claro, la idea es que hagan una actividad divertida, linda, que la sigan practicando, el que venía acá, que siga viniendo si quiere, está invitado, puede tranquilamente hacer lo que hacía antes, salvo que, bueno, hay que tener algunas cosas, paciencia, tiempo, le va tiempo hasta que nos acomodemos y puedan hacer todos los materiales y todos los elementos que necesitamos. Muy bien, la institución ha puesto este espacio para realizar la actividad, ¿no? Sí, sí, de ahora en más vamos a usar este espacio, no vamos a usar más el gimnasio grande. Mientras tanto vamos a arreglarnos acá. Después, bueno, se verá, es para no chocar con otras disciplinas de la institución y no andar sacando y llevando cosas de un lado para otro, entonces siempre va a quedar todo acá por ahora. Así que, bueno, la posibilidad está abierta, decías horarios por la mañana y por la tarde para todos aquellos que quieran sumarse a partir de los tres años, ¿no? Sí, sí, a partir de los tres, de tres a seis, los más chiquititos tenemos martes y viernes. Sí, de cinco a seis, después de, a partir de los siete tenemos tres días, martes, miércoles y viernes. Sí, de cuatro a cinco serían los horarios de tarde. Así que, bueno, la propuesta es, como siempre, interesante. Gimnasia Deportiva aquí en Unión Progresista ya se había establecido. Bueno, ahora con estas modificaciones, de todos modos, los chicos pueden venir a practicarla sin ningún problema. Sí, sí, ni hablar. Estamos, no con muchos chicos por ahora, pero bueno, la idea es que siga creciendo, ojalá se acerquen más al club y bueno, que sigan viniendo, que la propuesta va a ser muy buena y mientras tanto vamos a ir mejorando y haciendo lo que podemos.